Y este es un homenaje a la cumbia soledreña Pa' que lo vay de rendería el niño de Barranquilla ¡Fueba! 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 Y esta es la música de mi carnaval Y me voy a disfrazar con la barriga de trapo Yo quiero que todos los terrícolas levanten la mano Con la palma a todo el mundo Ven, negrita, ven y baila el Che Mapale Voy, mulato, voy a gozar el Che Mapale Che Mapale Che Mapale Che Mapale Che Mapale Chema Palé Chema Palé Chema Palé Chema Palé Adiós